Antes de empezar este video quiero decirles que sigo mala de la garganta por si se me escapa un gallito o por si me pongo ronca o por si me escuchan algo gangosa, pues es por eso, porque apenas estoy saliendo de la tos. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Ivana, pero en Facebook y en YouTube me conocen como NoSuchuaja. A ustedes les encantan mis story times porque, pues no sé, se les hace cagado las cosas que me pasan, pues también sí, sí, la verdad, pues son cagados. ¿Para qué les digo que no? Sí, sí. Entonces, hoy les traigo otra historia. A mí me gusta contarles historias reales, cosas que realmente me pasan, ¿no? De fulanito quería conmigo, pero pues yo no quise con él, entonces me mandé a la verga y bla, bla, bla. No, aquí vamos a hablar cosas 100% real, no fake. Así que sin más bla, 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 vamos a empezar con esto. Hace como un año y cacho, la verdad, no me acuerdo, porque pues, bueno, X, nada más la historia está buena, pues fue una fiesta de cumpleaños de un amigo. Este amigo decidió celebrarse en un bar, ya no que en la cochera, que en el patio, que en la casa, que bla, bla, bla. No, dijo, yo me quiero celebrar en un bar, yo quiero cerrar el bar para mí solito, para mis compas, y agarra una promo chida. Don vergas, va. Total que me puse de acuerdo con mis amigos para, pues sí, nos al cotorreo de nuestro compa. Tomamos un Uber, nos arreglamos, bueno, arreglamos porque no era un lugar, pues, fresa, te podías ir como tú quisieras. Va, nos agarra... Nos arreglamos y nos fuimos. Total, llegamos, empezamos a cotorrear, no, pues que hay que pedir chela, ah, porque nos estaban regalando cerveza. Entonces, pues, órale, pisté y pisté, uh, bailando, todo a gusto. Empezaron a llegar amigas, empezaron a llegar compas, y pues como que la bolita se hizo más grande. X, seguíamos pisteando. Llegó un momento en que la cerveza, pues, ya estaba soltando algo de efecto en mí. O sea, me empezó a dar la miona. Me fui al baño, a gusto, y que me encontró una amiga que hace muchísimo que no veía. A esta amiga le vamos a poner... Esperen, déjenme pienso. Ok, suficiente, vamos a ponerle... Uf, porque estamos resbien perra. Pero perra en el buen sentido de la palabra, ¿sabes? O sea, no, no, mal pedo, o sea, es una perra. Pues total que ahí en el baño me encontré a... Uf. Uf. Uf, la verdad es bastante fresa. O sea, es de que habla ahí, amiga, ¿cómo has estado? Ay, güey, pues es que yo te amo, o sea, best friends forever. Así habla, pero es muy buen pedo. Total, yo ya me estaba lavando las manos, bien rana. Y llega y me dice... Güey, ¿cuánto sin verte? ¿Cómo has estado? Y yo... Mami, es que pedo. Y pues ya, ya nos saludamos y todo bien. Güey, pues esto es chido, el ambiente está cool. ¿Y dónde estás? ¿Dónde está tu mesa? ¿Con quién vienes? Y todo eso, ¿no? Y pues ella ya conoce a mis compas. Y yo, ah, pues estoy con tales y tales y tales. Güey, pues súper chévere, ahorita te caigo y así. Y yo, sí, güey, sin pedos. Antes de irse me dijo... Güey, hay un vato súper guapo aquí en el lugar. O sea, ya lo viste, es así alto, güero, que no sé qué. Y yo, no, la verdad no, no lo he visto. Porque yo estaba muy en mi pedo, pues con mis compas. Estaba pisteando, estaba bailando. Y me dijo... Sí, güey, real, hay un tipo súper guapo. Mira, ahorita que salgamos lo ves. Y pues ya, salimos. Y me dijo, mira, güey, es ese tipito el alto que viene de blanco. Eso sí me acuerdo perfectamente, iba de blanco. Y yo... O sea, no estaba feo. No estaba, pues de mal ver. Si era un güey bien altísimo, como de unos ochenta y tantos, casi unos noventa. Bien flaco, ¿no? Pero pues no estaba feo, estaba como que... Estaba pasable. Pero no era mi tipo porque el güey se veía demasiado fresa. Y mi amiga, no, es que está guapísimo. A ver si me lo leo, que no sé qué. Y yo, no, pues, está bien, amiga. Chido. Ya ella se fue a su mesa y pues yo me fui a la mía. Y estuve otra vez, ¿no? Cotorreando bien a gusto. Entonces me dieron ganas de fumar. Pero para esto no nos dejaban fumar dentro del bar. Pues me salí y estaba sentada en la parte, pues, de afuera del bar ahí cotorreando, ¿no? Porque, pues, yo soy bien sociable. Entonces, pues, me hice amiguitos a unos que estaban ahí, pues, también fumando. Me terminé mi tabaco y, pues, decidí entrar con mis compas. Mi amiga estaba en su mesa, como que muy en su pedo, pues, X, ¿no? Como yo ya me había terminado mi pisto, me fui a la barra, pues, por otra cerveza. Al estar en la barra me di cuenta que estaba aquel güey guapo que tanto dijo mi amiga. Estaba como que también pidiendo una chela. Espérenme, pico una teta. Cuando yo ya iba a agarrar mi vaso de chela, me como que intentó cotorrear conmigo, diciéndome, oye, está muy padre tu jersey, a ver qué dice yo. Ah, gracias. Fue como que muy equis. Ya el tipo intentó hacerme plática y dije, bueno, pues, no es mal pedo. Se mira buena onda. Ya empezamos a platicar, mis compas estaban, pues, en su mesa. Y nosotros ya estábamos como que pisteando nuestra chela ahí en la barra. Vamos a ponerle un apodo a este güey porque sinceramente no me acuerdo su nombre. Vamos a ponerle... Vamos a ponerle mosca porque está chingue y chingue. Mosca y yo empezamos a cotorrear un chingo y hasta me decía, oye, acompáñame a fumar, que no sé qué. Arre, pues, nos salíamos nada más él y yo y estábamos cotorreando. Mi amiga como que se dio cuenta y nos me decía... El tipito, la neta, pues, sí era buen pedo. Sí intentaba coqueterme en todo el rato, pero, pues, era como, meh, era muy equis, ¿no? Me cayó bien, sinceramente. Estuvimos platicando, pero por un ratote. O sea, neta, fue un chingo de tiempo. Ya entrábamos, medio bailábamos, luego otra vez salíamos y todo ese pedo. Hasta que en una de esas, mi amiga se acercó y empezó a bailar también, junto con otras amigas y, pues, nada más estaba ese güey. Ya nosotros acá, bien... Estábamos bailando, chido. Yo ya sabía en qué mesa estaba él porque, pues, el lugar no era muy grande y, pues, inmediatamente se notaba porque él llegaba con sus amigos. Y de esa mesa noté que una tipa se me quedaba viendo muy feo. Pero feo, feo, con F de, fuck you. La neta, ni la pelé, pero sí se me hizo muy raro que me estuviera viendo y yo... Pues, a ver, ¿no, pinche vieja loca? Pues, a ver, ¿qué tendrá? Seguimos bailando todos. Bien a gusto, ¿no? Muy bien nuestro pedo. De pronto, no sé en qué momento la vieja se paró de esa mesa, pero llega con nosotros, agarra al güey este a mosca de la mano y dice... Disculpa, es mi novio. Y se lo lleva. Y nosotras así como de... Güey, pues, qué pedo, ¿no? La neta, pues, no nos importó y seguimos bailando. Al ratito la vieja ya no estaba porque mi amiga estaba como que muy al pendiente, estaba viendo todo ese pedo. Y, pues, ya, de repente ya no la vimos. No pasaron ni cinco minutos cuando el güey volvió con nosotras. O sea, seguíamos en la misma bolita bailando y el güey regresaba. Volteamos y, pues, la ruca no estaba. Pero mi amiga, pues, empezó como que a tirar la indirecta, ¿no? Así de, oye... Bueno, una indirecta muy directa, más bien dicho. Oye, pues, ¿tu ruca? Porque creo que ya no está y por eso vienes con nosotras. No, no, es que no es mi novia. No es mi novia, es mi amiga. ¿Y por qué dijo, pues, que eran novios? No, pues, es que ya me protege mucho, que no sé qué. Güey, no mames, ni que fueras un pinche niño, ni que fueras su hijo, como para que lo tengas que estar cuidando. ¡Qué perra hueva! Si uno no cuida ni a sus parejas, no hay por qué estar cuidando a la pareja o menos al amigo, güey. O sea, así se encame con una ruca, pues, ¿a ti qué putas te importan, no? Que ese no iba a ser su suerte, pero, pues, bueno. Total, empezamos a bailar y a bailar. Y llega otra vez esta mendiga perra. Lo vuelve a jalar, pero esta vez no dijo nada. Simplemente me barrió, lo agarró y se fue. Ok, Ivana. Relájate. Tú entupeo. Ya yo me puse a jugar con otros amigos que Beer Punk. Otra vez me salí a estar fumando, luego con mi amiga, shalá, todo bien, toda la plática. Me salí a fumar nuevamente. Ya van a decir que esta vieja es bien fumadora, pero yo cuando pisteo fum... Pero yo cuando pisteo fum... Pero yo cuando pisteo fumó mucho. Me salí con mi amiga, me salí con Wolf y se acercó otra vez este vato. O sea, como que nada más nos estaba buscando, no sé qué chingados. Y ya sale, eh, ¿cómo se le están pasando? Pero, pues, ya nosotros estábamos como que muy equis, ¿no? Ah, bien. Y ya lo ignoramos. Ah, sí, eh, no, sí, ay, ajá. Porque no queríamos problemas, sinceramente. No duró ni 10 minutos cuando sale la vieja, se le queda viendo y le dice... ¡Ven! El vato se paró en chinga y se fue. ¡Qué pedo con esa vieja! ¡No mames! Total, mi amiga y yo ya nos empezamos a cagar de risa. Fue como de... Güey, pues la neta pobrecita que tenga que estarlo cuidando. No sabemos si son novios o no. Pero si son novios, qué mal pedo que él esté negando. Y ella, qué mal pedo que lo tenga que estar cuidando. Nos regresamos y justo cuando voy pasando al lado de esa mesa, escuché clarito que dijo... ¡Zorra! No la pelé. Se me hizo equis. Volví a bailar con mis amigos y con mi amiga. Y le dije... Güey, ¿notaste que esa morra dijo zorra? Me dijo... Sí, güey. De hecho, justamente te iba a decir ahorita. Volteamos a su mesa y la morra se nos quedaba viendo pero con una rabia. Y sus compas también. O sea, eran como unos tres güeyes con los que pues esta morra y mosca iban. Y también se nos quedaban viendo muy feo. ¿Qué pedo? ¿Qué les hicimos, no? ¿Cuál es el pedo? O sea, morra, date cuenta que yo no estoy buscando a tu vato. Es él quien me está buscando. Ni la pelamos. Seguimos en nuestro pedo. Hasta que ya de plano fue cansado porque seguía pasando. O sea, yo estaba por todo el bar al igual que mi amiga. Y nada más nos barría, se nos volteaba a ver feo y... Güey, ¿cuál es tu puto problema conmigo? Ni siquiera sabes mi nombre. Ya prácticamente me estás buscando pleito. Pues, ¿qué quieres, pendeja? Y mi amiga, como les digo, la verdad es bastante perra. Ella se empezó a hartar porque se nos quedaban viendo y cada vez que pasábamos nos decía zorra o nos criticaba. Me dijo, güey, ¿por qué no le tiras la cerveza? Y yo, güey, no mames, no voy a desperdiciar mi chela en su cabeza o en su cara. ¿Ok? Entonces me dijo, ya vengo, voy al baño. Para esto yo no le perdí la vista porque ya sabía que algo malo iba a pasar. Hizo la finta como que iba al baño y se regresa a la mesa de la morra, se pone enfrente de ella, le tira el vaso en la cabeza. No mames. O sea, yo nada más me quedé viendo y fui como de, no te pases de verga, cabrona, ¿qué acabas de hacer? Vamos a ponerle un nombre a esta busca pleitos. Vamos a ponerle... ¿Cómo le pongo? Podría ser la Cindy. ¿Por qué la Cindy? Al final se quedó sin dignidad. Ay, Dios mío. Ok, vamos a ponerle la Cindy. La sin dignidad. Nada más vi la cara de la Cindy así. Mientras mi amiga de verdad se estaba cagando de risa y yo, virga, qué pedo. Le aventó el vaso y se fue. Ah, pero no se fue al baño, tampoco se salió del bar, se regresó a donde yo estaba y todavía me hice bien orgullosa. Listo, amiga. Y yo así de... Güey, qué putas acabas de hacer. Acabas de buscar un pleito de agrapa. La morra se dio una encabronada de pura suerte que no estaba mosca. No estaba ahí porque si no, pues imagínense, hubiera sido más grande el pedo. De hecho, no sé dónde estaba. Mi amiga me dijo, ahorita vengo, me voy a salir por unos amigos que acaban de llegar. Ah, ok. Mi amiga se salió por sus compas y pues yo me quedé con los míos. Pasó un buen rato y neta no llegaba. Uf, no llegaba. Y yo, güey, qué pedo, ¿dónde está? Y ya no vi a la morra esa a la que le había, pues, vaciado la cerveza. Entonces me salí del bar, pues, para echar un ojo y vi que se estaban tirando pleitos, se estaban echando un tiro. Estaban, no, tú qué peneja, que no sé qué. Y yo así de, oh, verga, 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 qué hago, qué hago, qué hago, qué hago. Y por mi mente nada más pasó. Le tocan un pelo a esta morra y yo sí me voy a meter. Vi que la Cindy andaba como que muy bestia, tú qué pendeja, ble, 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 ble. Ahí andaba siendo su argüende. Y mi amiga sí se estaba defendiendo, pero todavía no metía, pues, como que mano. Pero, pues, ella también estaba aventando, no, pues, tú, pendeja, ¿para qué nos insultas a mí y a mi amiga? Que no sé qué, ble, ble, ble. Cuando noté que esta morra ya se le quería ir a los golpes a mi amiga, decidí meterme. Ya fui, como la neta tenía la adrenalina full, también la empecé a aventar y le dije, Pues, tú qué pendeja, si tienes pedo, que no sea con ella, que sea conmigo. Conmigo, porque tú a mí me dijiste zorra. La morra neta, no sé si me tenía miedo o no sé qué chingados, pero bien sellita. O sea, nada más se quedaba, no, 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 ya, no, no, todo bien. Cuando me dijo todo bien, me prendí más. Porque fue como de, güey, ¿cuál todo bien? Si nos estabas barriendo, a mí me dijiste zorra por andar protegiendo un pendejo que ni al pedo contigo. Y si mi amiga le vació la cerveza fue porque neta se hartó, se hartó de las pendejadas de esta vieja. Y obviamente, pues, yo se iba a saltar por mi amiga. Justo cuando yo ya la estaba empujando y estaba, A ver, pendeja, pues, también métete conmigo. Más bien, conmigo es el pedo, pues, házmelo a mí, ella no tienes por qué meterla. No, 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 ya, ya. En ese momento que se mete mosca, se mete el cabrón. No, muchachas, ya intentando separarnos, ¿no? Ya, ya, por favor, no se peleen por mí. ¿Qué? ¿Pelarme por ti? ¿Quién, verga, te crees? ¿David Beckham? ¿Zack Efra? ¿Justin Bieber? ¿El babo? ¿Quién te crees, güey? De estar a punto de agarrarle las greñas a esta pinche pendeja, volteé con cara de, güey, no seas mamón. La morra para esto lo abrazó y se puso a llorar. Es que me quieren pegar porque soy tu novia. Es que diles algo. Hija de tu puta perra, verga madre. ¿Es neta, pendeja? Yo no hallaba si reírme de la pendejada que estaba diciendo esta babosa o reírme de las pendejadas que estaba diciendo este cabrón. Puta, ¿para qué les digo? Me prendí más. Porque, güey, neta, yo no tenía por qué pelearme por un cabrón porque yo ni siquiera lo estaba buscando. A mí ni siquiera me gustó. Era el güey el que estaba viniendo a mí, con Choaj, a mí, con Ivana, a buscarme. Entonces mi amiga se metió y le dijo a este vato, güey, no seas hipócrita, no seas pendejo. Nadie te está buscando. Ni ella ni yo te estamos buscando. Tú vas con nosotros. ¿Por qué no le dices eso a tu pinche loca? Y la morra seguía llora y llora. Es que me quieren hacer. Ella me vació una cerveza y ahora ella me quiere pegar. Y yo así como de, morra, tú estabas buscando el pleito. O sea, tan fácil como decirle a él, ¿sabes qué? Pues ya vámonos o ponle una pinche soga a tu cabrón si de plano no sabes aplacarlo. Pero neta que sí mismo del vato de estar ligando con otras en frente de la tipa. Total que neta, ya nuestros amigos nos estaban, ey, relájense ya, todo bien, que lo chingada. No, a ver, ya, qué pedo. Y nosotros, es que está pendeja. Y la madre, ¿no? Porque neta ya estábamos pues como que bien alteradas. La morra se puso a llorar, le habló a sus amiguitos y se la llevaron. Cuando volteamos neta, la morra ya no estaba. O sea, la morra prácticamente se culió. Culo, culo, la gente sabe que eres culo, culo, culo. Pero digo, güey, neta, ¿por qué buscar pleitos de agrapa? Nosotros nunca te hicimos nada. En sí la de la culpa fue este pendejo. Y se acercó una de mis compas que resulta que conocí a este güey y me dijo, güey, es que neta, ese güey no tiene novia, no anda con ella. Son amigos, nada más. Y yo, güey, entonces, ¿qué pedo con esta morra? Y dice, güey, es que la neta, sí me ha tocado ver que esa morra siempre hace lo mismo cada que sale. El güey quiere cotorrear una morra y ella inmediatamente se mete y dice que es su novia. Y yo, güey, pero pues, ¿por qué chingados? Dice, no sé, güey, la neta, no sé. Que es como su manera de deshacerse sutilmente de esa morra. Pero digo, güey, ¿cómo te vas a deshacer de mí si él es el que estaba buscándome? Yo ni al pedo con ese pendejo. La morra se fue y yo, la neta, ya me metí al bar, la neta, sí estaba bien emputada. Pero dije, bueno, pues ya, con unas chelas me aplaco, sigo en mi pedo y a gusto. Mi amiga se estaba cagando de risa y yo así como de pendeja. En primera tú no tenías por qué va a hacerle la puta cerveza, tenías que ya dejarla así a lo pendejo o simplemente acercarnos y decirle, ey, ¿cuál es tu problema? Si muy bravo iba a hacernos, iba a cantar un tiro, pero así como se vio, pues simplemente iba a decir, no, 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 todo bien. Ya yo me regresé, ahí estuve con mis amigos y al ratito regresa Woof. Y me dijo, güey, tengo que hablar contigo. Ah, pues, Simón, dime qué pedo, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué aso aquí? Güey, pues es que este vato ya cuando te metiste a mí me dijo, güey, ven, yo me acerqué con él y pues me dijo que realmente no es su novia, pero pues simplemente lo estaba protegiendo, pero pues que tú le gustes mucho y me pidió tu número, pero pues obviamente amiga no se lo iba a pasar porque la neta se pasó de pendejo y la neta qué bueno que no se lo pasó porque pues hasta le iba a mentar su pinche madre. Pero el muy cínico me dijo que si te interesa que lo busques. ¿Qué? Nuevamente, ¿qué? Güey, tú a mí jamás me interesaste, no tengo por qué buscarte después de... Dios, pobre pendejo. Obviamente no lo busqué, pero mis amigos como de, güey, ¿qué pasó? Ya les explicamos cómo estuvo toda la onda y así. Ya nosotros seguimos pisteando, hicimos un after, seguimos en nuestro pedo. La neta yo di como por olvidado el tema, fue como de, ok, fue un mal trago por culpa de un pendejo y una pinche loca, pero pues bueno, X ya. Ya, todo bien, yo seguí con mi pinche vida, todo nice, no sabía nada de él, a gusto. Hasta que un día recibí un inbox. No sabe quién será, ¿no? Sinceramente no lo reconocí en su foto, porque traía un bigote como todo culero, como de invasión de hormigas, así todo feo. ¿Veo? Y la neta no lo reconocí. En ese inbox que me mandó, me puso, hola bonita, ¿cómo estás? No tardó nada en responderme y me puso una pendejadísima. Soy el amor del bar por el que te ibas a pelear. Hasta hizo un verso sin esfuerzo el muy pendejo. Neta me dio tanto coraje que me di a la tarea de investigar a esta morra, a la muy pendeja esa. De hecho, ya se me olvidó su nombre por decirle a la pendeja. Bueno, la Cindy, ¿no? Creo que se llamaba. Ah, la Cindy, la sin dignidad, porque obviamente no tiene dignidad. ¡Pum! Que le encuentro. Le tomé screenshot a lo que este baboso me escribió y se lo mandé a la morra. Y le puse, cuida a tu niño, porque ya podrás notar que yo no soy quien lo busca. La morra solamente me dejó en visto. Me meto al perfil de este morro y resulta que ya me tenía bloqueada. O sea, pues, ¿qué pasó? ¿Se le hicieron de pedo? ¿No que no es su novia? Ay, pobrecito. Me metí otra vez al perfil de esta chica para ver, pues, si me había escrito algo. No. También me había bloqueado. Después le dije a mi amiga, güey, esto pasó, le conté todo el pedo. Pues resulta que yo creo que también lo investigaron a ella porque ella también estaba bloqueada del Facebook de los dos. Y desde ahí, pues, no he sabido nada de él. Gracias a Dios. Pues les digo, ni siquiera me acuerdo de su nombre. Moraleja de esta historia. Niñas, no se peleen por un tipo. No lo vale. Hay más pitos que peces como para estar peleando por un pendejo que obviamente no lo vale. Digo, yo no me peleo por un cabrón, nunca me he peleado por un hombre, pero pues jamás lo haría, güey. ¿Para qué? Pero si digamos que andan pero el tipo se la pasa negando, pues güey, ¿para qué quieres andar con alguien así que le da vergüenza admitir que anda contigo? A la chingada. No le basen cerveza a las tipas, mejor pues acérquense antes de que una amiga perra guf lo haga y pues hablen y digan, pues qué pedo, qué qué trans, hace un tiro o qué, o hablamos, o qué onda, qué peces. Mejor pisténse la pinche cerveza, para eso es la chela, para tomársela, no para tirarla. Y pues eso es todo por el video de hoy, espero que les haya gustado, le den mucho love, recuerden que pueden suscribirse en el botoncito que se encuentra justo aquí abajo. Además, de que debes picarle en la campanita que está justo a la donde dice suscribirse para que YouTube te avise cuando no soy chua, o sea, yo, suba un nuevo video. Me gustaría saber qué opinas de esta historia o a ti qué te ha pasado, te ha pasado algo similar, escríbemelo aquí abajo en los comentarios, ya saben que les doy corazón, les respondo, bla, 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 bla. Les voy a dejar mis redes sociales justo aquí y también en la parte de abajo en la descripción. Recuerden que yo los quiero mucho, 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 mucho y les mando un beso en el queso y no, no soy chua. Good bye. Ay, me trono el brazo. 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 Ay, me trono el brazo.